... Mañana de lunes, violento accidente de tránsito, en 27 de febrero al 4100, a metros de Boulevard Avellaneda, un Renault Clio, color gris, patente JIL 015, venía transitando el carril de oeste a este, cuando aparentemente perdió el control, cruzó el cantero central y fue vestido por una picape Chevrolet C10. En su alocada carrera, el Clio también termina golpeando contra un poste del alumbrado público, y con dos vehículos que se encontraban estacionados en la mano contraria en 27 de febrero. Dos jóvenes que circulaban en el Renault Clio resultaron con heridas de consideración. Gente dice que venía como a 200, se levantó allá el auto y viene y me agarró el auto, estaba estacionado el mío, yo siempre lo dejo estacionado acá porque está descompuesto, lo dejo estacionado, me arruinó, me arruinó, la verdad que me arruinó porque yo lo había comprado para trabajar el remí. El auto venía de la otra mano, ¿no? Sí, allá se levanta como a 30, 40 metros ahí, se levantó, agarró la chata y vino y le dio contra la columna. ¿Estaban golpeados los chicos del auto? Sí, uno estaba lastimado la cabeza, el otro parece que no estaba lastimado, pero estaba bastante... ¿Golpeado, no? No, golpeado no, algo más de golpeado. ¿Sí? Sí, no podía caminar, se bajó del auto, no podía caminar. Ahora fue muy fuerte el golpe, ¿no? Sí, sí. ¿Mucha velocidad? Sí, mucha velocidad, fijate cómo ha venido para que... Así.